A partir de ahora, el sistema integrado de transporte urbano tiene una opción más para que puedas pagar tu boleto. Al efectivo y a la subemisionera se incorpora Subi. Esta nueva forma de pago de código QR la podés autogestionar y recargar de manera virtual para hacer más fáciles tus viajes. Es muy simple, te bajas la app de servicios urbanos, desde tu celular cargas saldo con home banking, transferencia desde otra billetera virtual o podés acercarte a alguno de los puntos de recarga habilitados con dinero en efectivo. ¡Y listo! Ya podés usarla. Antes de subir al colectivo, generás un código QR desde la app. Subís y escaneás con el lector. De esta manera iniciaste el viaje. Y al descender en tu destino, volvés a escanear con el lector de la puerta trasera al cierre del viaje. El sistema te hará el cobro de manera automática. Queremos que ahorres tiempo. Que viajes mejor por la ciudad, de manera más sencilla, segura y rápida. Gracias. 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 Gracias.